Oración de la mañana de hoy viernes 5 de enero del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, bendito y alabado seas por esta mañana, en este nuevo amanecer. Te agradezco la dicha de despertar y sentirme acogido por ti. Amén. Acudo a ti, porque eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Me entrego a tu amor y me entrego a él sin medida, dejando que inundes mi corazón con tu luz de misericordia. Te alabo Dios del cielo, porque no cesas de demostrarme cuánto me amas. Todo lo que haces y puedes seguir haciendo en mi corazón. Moldea mi ser conforme a tu voluntad, que estés presente en mis pensamientos. Quiero vivir en tu gracia y que mis actitudes sean reflejo de tu existencia en mi vida, reconociendo que todo lo que me concedes es por el amor que me tienes. Reconozco que no soy digno de que entres en mi casa, pero has decidido amarme tal y como soy. Por eso, confiando en tu misericordia, te entrego mi corazón, mi vida entera, la de mi familia y la de tus hijos que se entregan a ti de corazón. Toma el control de todo lo que decida emprender, sé mi guía y orientación para vivir en comunión contigo. Te pido que me llenes de paz, serenidad y fortaleza. Necesito sentirme animado, saber que soy tuyo y que siempre estás a mi lado. Necesito tener la certeza en mi corazón para salir a conquistar este día. En esta mañana, humildemente te pido, por todas aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad injustamente, dales paciencia en su condición de vida y no permitas que la esperanza se escape de sus ojos. Te pido que continúes obrando en mí, gracias, porque siempre te muestras con poder y me muestras el camino para vivir sin apegos. Estoy en tu presencia y quiero alabarte por todo lo bueno que haces en mi vida. Adorado seas en esta mañana, porque me acompañas todos los días, dando fuerza y valentía para asumir mi vida. Bendito seas, porque sé que estás escuchando la voz de mis súplicas. Tú me das la claridad para seguir y llegar a donde tú quieres que llegue. Gracias por esta oportunidad que me das para amar, perdonar, luchar y vivir junto a las personas que significan mucho para mí. Señor, confío en las bendiciones que en este momento estás derramando sobre mí y mis seres queridos, para hacer de este día el mejor. Señor, gracias por escucharme y por estar a mi lado, sin importar las adversidades. Acompáñame durante todo este día, Señor mío, para que la obra de mis manos edifique en tu reino de amor. Amén. Que la paz del Señor gobierne mi corazón en su ley. Meditaré día y noche, encontrando deleite y firmeza en su palabra. Salmo 1, versículos 2 y 3. La bondad es el reflejo del amor divino en nuestras acciones. Con cada acto de bondad, extendemos el amor de Dios al prójimo, creando un mundo más luminoso y compasivo. Oremos, amado y bendito Padre, este es el quinto día del año 2024, y te agradecemos, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados, porque estamos aquí postrados ante ti, sintiendo tu amor de nuevo, al brindarnos una nueva oportunidad para abrir los ojos, sentir tu gracia, sentir la energía de tu amor que recuerda nuestros cuerpos. Gracias por permitirnos disfrutar de nuestra familia. Tal vez estamos molestos con nuestros hijos, sobrinos, nietos, padres, pero los amamos, Señor, y ellos nos aman. Señor, tenemos esa virtud, de sentirnos amados por ti, y por tantas personas que a veces no tomamos en cuenta. Te pedimos, Señor, muy especialmente por los enfermos en este día, por aquellos que están postrados en una cama, por aquellos que están desesperados, porque no encuentran la salud o la sanidad en su vida, para que escuches sus súplicas, para que escuches nuestras súplicas, y también, Señor, por nosotros, y también, Señor, te pedimos por nosotros, que realizamos esta oración para ti, y nos sentimos enfermos en este momento, para que con tu bendito amor, nos ayudes a sanar, todo lo que tenemos en nuestros cuerpos, ya sea cualquier problema de cáncer, ya sea cualquier problema de cáncer, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad que desconozcamos, o que se encuentre oculta en nuestro cuerpo, ayúdanos, bendito Padre, a sanar. Queremos servirte más, y servirle a las personas, que cohabitan este mundo junto a nosotros. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio, y esto es su oración para Dios. Que la gracia de Dios Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo, y la grandeza del Espíritu Santo, te cubran a ti hoy y siempre. Bendiciones.